Este sábado 10 de septiembre saludemos a Nicaragua con amor, saludemos esta tierra bendita y siempre libre, saludemos con orgullo y gloria a la raza nicaragüense que sabe de luchas y de honor. Este sábado demos gracias a Dios por ser nicaragüenses, demostremos nuestro amor a la paz, a la vida, nuestro infinito amor a Nicaragua. Este sábado desde Matagalpa, bella y valiente de veras, Daniel presentará los compromisos de victoria, del triunfo del buen gobierno, del triunfo de la reconciliación, la responsabilidad y el cariño. Este sábado desde Matagalpa, Daniel y el pueblo con nuestros planes para continuar cambiando Nicaragua, para ser más cristianos, más socialistas, más solidarios. Viva la patria libre, viva la patria que continuará prosperando, viva la patria justa, llena de fe, llena de porvenir, con todos y por el bien de todos. En Matagalpa, este sábado 3 de la tarde, Campo, Elías Alonso.